Tolerante Es el perro de Don Belisario Imitemos al perro de Don Belisario El que ladra al comisario Wow, wow, wow Ladra al perro de Don Belisario Wow, wow, wow Ladra al perro de Don Belisario Wow, wow, wow Ladra al perro de Don Belisario Escuchemos la gata de Doña Emelina Que está maullando en la cocina ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! Y mitemos la gata de Doña Emelina La que maulla en la cocina ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! Escuchemos la gata de Don Pedro Pablo Que está mugiendo en el establo ¡Esa es la gata de Don Pedro Pablo! 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 ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Don Pedro Pablo! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Esa es la gata de Doña Emelina! ¡Chao!